hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo un poquito diferente le trago el vídeo de mi mini colección de maquillaje esperando que les gusten que se sigan suscribiendo a mi canal y que me regalen un like si te gustó también te invito a que compartas este vídeo en cualquiera de tus redes sociales para que mi canal sea creciendo ahora chicas le quiero aclarar esto este vídeo no es para presumir ni nada por el estilo simplemente tenía pensado hacerlo y espero que les guste y continuamos lo primero que ahora están enseñando de mi mini colección de maquillaje son mis bases esta es la primera que empecé a utilizar esta fue una de mis primeras la tengo bien conservadita aunque ya se me está terminando no la he vuelto a utilizar porque fue una de las que comencé con mis tutoriales fue la primera de la que comencé con mis tutoriales luego estoy utilizando esta que me encanta y da una cobertura súper bien y es bien económica me encanta muchísimo y la última que me regalaron es esta la infalibre de l'oreal que no lo utilizo mucho sino para una ocasión una ocasión especial porque es súper bueno y me encanta solamente tengo ahora lo que voy a estar enseñando son mis sombras luego le voy a estar enseñando esta que ustedes la han visto bastante esta pues esta es una de mis primeras sombras que ustedes la han visto muchísimo muchísimo me encanta esta sombra y es muy útil la conservo bastante también porque como fue una de mis primeras no la puedo arrumbar porque bastante útil tengo ésta luego estuve comprando ésta discúlpeme chica pero toma que ya se me van a caer todo ésta que es bien viejita también les estoy enseñando desde la más vieja y luego viene la más nueva la que tengo reciente es ésta que ustedes la han compitó bastante mi tutorial le tengo ésta luego tengo ésta que también perdido la tapa que me gusta muchísimo aunque no pimenta tanto y luego tengo ésta que es nueva que éste del ámbito bastante ésta me encanta y estas sombras y son súper bueno así que si miran una de estas sombras y la ven por cualquier parte de por ahí de donde ustedes dicen se me recomiendo pimenta muchísimo luego tengo ésta que es súper grande viene así pero así así y viene así este es súper súper grande y no la ando utilizando mucho pero si tiene muchos colores bonitos esta me la regalaron también y trae pinta labios también en total tengo 5 sombras con estas 6 que no se la enseñe pero ustedes también la han visto en los tutoriales pero esta grande vale por mucho así que tengo como 7 por ahí pero está en total tengo 6 sombras pero esta vale por mucho porque ustedes saben que tiene bastante como lince estas son mis pochitas que yo tengo que son recientes a me la regalaron y se la voy a estar enseñando una a una para que las vean no tengo tanta brocha pero sí tengo ustedes saben que yo estoy empezando en el mundo de maquillaje y a mi me encanta el maquillaje cuando yo voy a la tienda lo que me quiero trae todo el maquillaje tengo ésta que dice que para el para la base no sé por qué está en inglés esta también que la trajo una paleta de contorno que le voy a estar enseñando más adelante eso sí tengo tengo mucha paleta de contorno tengo ésta que pienso que es para los ojos esta que no sé para qué no la ando utilizando mucho esta también que ustedes la han visto también tengo este paquetito que hay una sucia porque me maquillé y la estaba utilizando ay chica que calor que me bebe un ching de agua está haciendo mucho calor aquí mire tengo ésta que para la base para el iluminador y ésta no sé para qué también pero le he visto que la utilizan para el iluminador solamente tengo esos paquetes de brocha como les digo y ésta que son las más viejitas que yo tengo que fue cuando yo empecé que también la conservo bastante porque el hecho de que yo tenga nueva no la puedo estar arrumbando también lo utilizo aunque son viejitas tengo ésta ésta ustedes saben que ésta es la que yo más utilizo ésta fue una de las primeras que tengo es la más vieja que tengo de todas ésta es una paleta de iluminador y contorno también que ustedes la han visto en mis tutoriales tiene contorno y también éstos nos sirven como sombra el iluminador es pimienta muchísimo tengo ésta tengo ésta que está tapada aunque ya que lo utilice pero no lo utilizaba creo en los tutoriales en los tutoriales tengo ésta de conocido éstos son en crema si lo utilicé una vez para salir pero no lo utilizaba en los tutoriales la saqué de la cajita todas las nueve y se me pelan todas tengo ésta que tiene contorno tiene contorno gloss y highlighter disculpa una bullita que te vean por aquí pero te de estar si es por ésta no me llevo de grado no grabo tengo también ésta de contorno está un poquito sucia pero yo la limpié no sé qué pasó tiene como polvo tiene contorno miren tiene todo eso ustedes también ya la han visto ésta esta creo que es sí creo que sí la han visto tengo también esta paleta de contorno de gloss iluminador polvo compacto y éstas que tienen abajo como correctores de colores díganme si quiere que le haga un vídeo de para qué sirve cada corrector de colores tengo también ésta que no la he de tapado no la he sacado de la caja pero esto es una paleta de gloss o sea de rubores como les dicen tengo ésta es nueva hasta tener plástico miren qué lindo son esos rubros al desde lo más bajito hasta lo más alto o sea de lo más sutil sutil es lo que son más bajito o sea ya me entendieron también tengo este corrector en crema que es de Maybelline se me olvidó enseñárselo en la otra y tengo esta paletita de contorno se me rompió ahí el color banana que es una de las más viejas que yo tengo también y se me olvidó ponerse la en la en el otro así que también tengo este ahora le voy a estar enseñando los labiales aunque ya yo se lo enseñe estos son mis labiales y ustedes lo han visto pero se lo voy a estar enseñando como les dije este es rojo tengo este otro rojo tengo este otro déjenme irlo poniendo aquí porque son demasiado tengo este otro este que es muy bien bonito tengo este también lo han visto tengo este tengo este me gusta mucho los labiales de Revlon son buenos algunos tengo este que es el que tengo puesto me encanta tengo este rosita que no lo han utilizado rosita Barbie tengo este que es nuevo también este me lo regalaron es un nuevo tengo este tengo este otro igual que lo que le enseñe tengo este rojo ok este es medio viejito pero me gusta muchísimo porque es súper buena tengo este es un como le dicen a esto se me olvidó tengo este tengo este de Ava y tengo este este es un hidratante se me pasó tengo en total 22 labiales o 23 23 labiales ahora le voy a estar enseñando que me faltó lo que si no tengo chicas son mucho lápiz tengo este que lo compré hace poco para la línea de agua es blanco yo me estoy quemando tengo este que para mi línea de agua también es negro me gusta muchísimo este para mis cejas este son de los labios este también es de los labios solo tengo eso tengo dos máscaras de pestañas ustedes saben esta de l'oreal de volúmenos que es súper buena me encanta le da muchísimo volumen pensaba que esta era buena pero esta se pasa esta también de Revlon que me gusta muchísimo también solamente tengo tres delineadores tengo este este en gel que lo compré hace poco tengo este de Revlon que yo todavía lo conocen dos de Revlon también tengo este increpador de pestaña y esta pinzita no sé lo trajo eso cuando lo compré no sé si este pone la pestaña o es para sacarse las manos espero que este vídeo le haya gustado que me regale un like si te gustó y no olvides suscribirte y activar la campanita para cada vez que yo subo un vídeo youtube te notifique nos vemos en la próxima mis chicas y